Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos al tercer simposio empresarial internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. Como presidente del patronato y como presidente de NAGAS, una de las empresas patronas, es para mí una satisfacción, un honor, inaugurar este tercer simposio y comprobar que realmente reúne y suscita mucho interés entre reconocidos expertos internacionales, líderes empresariales, científicos, investigadores, con un objetivo común que es debatir y compartir puntos de vista sobre la sostenibilidad en el ámbito de la energía. En primer lugar, quiero agradecer, es profeso, a todas las autoridades, pero especialmente al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria. El ministro ha apoyado a la Fundación desde su creación hace tres años, estuvo en el primer simposium que dio salida a este tipo de actividad y hoy le agradecemos que haya tenido hueco en su agenda para volver a inaugurar lo que es el inicio de la actividad de la Fundación en el año 2015. Quiero agradecer también a todos los presidentes de las empresas que conforman el patronato, que están aquí, Antoni Brufau, presidente de Repsol, Salvador Gavarró, presidente de Gas Natural, Pedro Miró, presidente de Cepsa, José Luis López de Silanes, presidente de CLH, y también hoy se incorpora al patronato EDP Renovais y su consejero delegado, Joao Mansoneto, está también aquí. No nos han podido acompañar hoy, por motivos de viajes, los presidentes de Enagás y ACS, que forman parte también del patronato. Quiero agradecer también a la Universidad de Barcelona, pues el, digamosle, perdón, no he dicho en Agás, bueno, ya lo he dicho antes, gracias por el apunte, y quiero agradecer a la Universidad de Barcelona y especialmente a la Cátedra de Sostenibilidad Energética y en concreto a su directora, la doctora María Teresa Costa, y por descontado a todos ustedes que son realmente los protagonistas de este simposium. FUNSEAM, como saben ustedes, es una institución sin ánimo de lucro que creamos hace aproximadamente tres años y medio este conjunto de compañías que he citado antes y que tiene como misión principal intentar convertirse en un centro líder desde que el que impulsar todo lo que es estudios sobre sostenibilidad ambiental y energética, tanto desde un punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de eficiencia económica, transparencia, etc. En este sentido se ha puesto en marcha cada año un simposio internacional, que es el que inauguramos hoy, y que va seguido mañana de una reunión de carácter mucho más académico, y entre las dos se desarrolla un conjunto de trabajos que de alguna forma son ya la piedra de toque de la Fundación. En el año 2013 iniciamos la actividad de la Fundación centrándonos en los temas de responsabilidad corporativa. El año pasado los centramos en lo que era innovación y desarrollo tecnológico, y este año el leitmotiv general sería mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo. Junto a la seguridad de suministro y la sostenibilidad, la competitividad es uno de los tres factores de la ecuación energética, y en los últimos tiempos además estamos convencidos de que esto va a ser clave. Un país como España, con una fuerte dependencia exterior de energía y una alta tasa de paro, necesita una política energética que sea capaz de ayudar a la recuperación económica y a la creación de empleo. Esto evidentemente pasará, entre otras cosas, por una necesaria reindustrialización de nuestro país, un proceso en el cual, si es que se puede producir, la energía va a jugar un papel clave y un papel decisivo. Y en este sentido, el coste energético es un factor fundamental para la competitividad. Hay que contar con energía, esta energía tiene que ser abundante, pero tiene que ser a buen precio. En este sentido, todas las compañías españolas del sector energético estamos haciendo un esfuerzo voluntario o obligado por el regulador de reducir nuestros costes y de adaptarnos a una mayor competencia. En este sentido, puede existir la duda de si esta reducción de costes puede ser contraria a la sostenibilidad. Desde el sector pensamos que no, que un mercado más competitivo será seguro, un mercado más sostenible, y es en este sentido que centramos un poco los estudios y debates de estas dos jornadas con este leitmotiv. Otro factor que, sin duda, y no quiero olvidarlo, contribuye de manera decisiva a conseguir más competitividad es la integración de los mercados energéticos. Hace mucho tiempo que hablamos en Europa, en concreto en la Unión Europea, de una única red de transporte de energía, sea de gas, sea de electricidad, o de hidrocarburos, para tener un mercado interior. Este mercado interior no solo tiene que intentar dar mayor seguridad de suministro, sino que está en la base de una mayor competitividad de los diferentes países. Por lo tanto, este también es otro foco de atención. En definitiva, no quiero robar más tiempo al señor ministro, estamos aquí rodeados, digámosle, de una serie de expertos que conocen bien estos temas, que nos van a ilustrar y a debatir esto, y veremos también un poco el avance de los proyectos más importantes que en estos terrenos, en este momento, existen, tanto en Europa como en Latinoamérica. Como decía, mañana vamos a tener la segunda parte, ministro, que será la jornada más académica. Y quiero ya agradecer especialmente a los ponentes que han venido desde diferentes puntos de España y del mundo para asistir a estas dos jornadas. Y sin más, le cedo ya la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. Querido Antonio, distinguidas autoridades, señoras, señores, muy buenos días. Mis primeras palabras deseo que sean para expresar mi felicitación por la invitación que se me hace en el día de hoy para proceder a la apertura de este tercer foro organizado por Funcian. Tuve la ocasión, tal como antes relataba el presidente de Nagas, de estar en el primero de ellos, celebrado en el año 2013. No pude asistir al del año 2014. Y hoy, pues, tengo mucha satisfacción en tener la oportunidad de poder estar en este para compartir con todos ustedes una reflexión sobre el sector energético en general, particularmente, en relación a aquello que hoy nos ocupa, la sostenibilidad energética y ambiental y cómo influye ella en la competitividad de nuestra economía. Pero voy a hablar no solo de lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, sino también, qué es tan importante como lo anterior, de la sostenibilidad económica y financiera que debe tener cualquier sistema energético. Quiero empezar estas palabras felicitando también a Funcian por el trabajo que desde el observatorio de la propia Fundación se lleva a cabo desde hace ya algunos años para recabar, para organizar y también para procesar los principales indicadores internacionales en materia de responsabilidad social corporativa sobre sostenibilidad energética y ambiental. La sostenibilidad energética y ambiental es una obligación y es una responsabilidad, pero no solo por parte de las empresas que están involucradas en el sector. Es también una responsabilidad y una obligación para los gobiernos. Y el Gobierno de España ha dado desde principios de esta legislatura una importancia fundamental a la sostenibilidad energética y ambiental. y para ello el Gobierno ha promovido distintas iniciativas y ha adoptado medidas que han estado encaminadas a tal fin. Entre todas ellas, por su importancia, quiero mencionar el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética que con periodo de vigencia 2014 al 2020 trae causa directamente de la Directiva Europea de octubre del año 2012 sobre eficiencia energética. Esa directiva establece el nuevo marco común para fomentar la eficiencia energética en toda la Unión Europea. Y esta directiva incluye medidas e incluye acciones concretas respecto al objetivo de disminución de un 20% del consumo energético en el año 2020. En realidad, España viene haciendo un importante esfuerzo de sostenibilidad a través de la eficiencia energética desde hace algunos años. De hecho, en noviembre del año 2003 fue aprobada la Estrategia de Ahorro y de Eficiencia Energética para el periodo 2004 al 2012. Esa estrategia supuso un punto de inflexión en relación a todo lo que tenía que ver con las políticas de eficiencia y ahorro energético con bastante más ambición de la que hasta entonces se había mostrado. Y esa estrategia se ha visto reflejada también después de su desarrollo en la evolución de los índices de intensidad energética desde su fecha de entrada en vigor. Ha habido en efecto un esfuerzo conjunto notable entre las administraciones públicas y los sectores productivos. Y por esa razón, ya en el año 2010 se había cumplido el objetivo que se había marcado para el año 2016 respecto a la disminución de consumo energético. Por todo ello, en la actualidad, el nivel de consumo energético en España es ya, en el año 2014, inferior al objetivo marcado por la Comisión Europea en más de 17 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo cual supone un ahorro del 23% respecto al consumo previsto en el paquete de energía y clima. Por eso podemos decir que en España que España está en una posición muy favorable para alcanzar el objetivo del 20% de disminución del consumo en el año 2020. Afirmar lo contrario no se corresponde con la realidad de los hechos. Ahora bien, dicho lo anterior, la directiva de octubre del año 2012, como es sabido, establece objetivos adicionales de ahorro acumulado para el periodo 2014 al 2020. La posición de España ha sido clara antes y después de la aprobación de esa directiva. Esta directiva impone una carga en opinión del Gobierno desproporcionada a países que, como es el caso de España, ya han realizado un esfuerzo importante en años anteriores y que ahora, en plena fase de recuperación, tras seis años de caída de la actividad económica y destrucción de empleo, puede suponer un extra coste a la economía que frene las estimaciones de crecimiento económico y generación de empleo. y hoy no conviene olvidarlo, la primera y más importante prioridad del Gobierno es la generación de crecimiento y la generación de empleo. Los números son claros. Con la nueva directiva de octubre del año 2012, España debe disminuir su consumo en un 26,4% en 2020, una disminución muy superior a la prevista para el conjunto de la media europea. Ahí la posición del Gobierno es una posición de sentido común, igual de exigente que todos los demás, pero no más exigente que al resto. El sector de la construcción, por ejemplo, al igual que en muchos países de nuestro entorno, tiene un enorme potencial de ahorro energético, con retornos positivos además, tanto en el medio como en el largo plazo. Pero en la directiva del año 2012, solo se computan los ahorros a corto plazo, lo cual supone un desincentivo a la inversión o a inversiones eficientes y a inversiones generadoras de actividad económica. En todo caso, España está firmemente comprometida con el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad, con el cumplimiento del objetivo de eficiencia energética incluido en la directiva del año 2012. Y ese compromiso está recogido también en el nuevo Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética para el periodo 2014 al 2020. Para la consecución de tales objetivos, ya hay en marcha distintas herramientas e instrumentos entre los cuales quiero hacer o mencionar algunos de ellas. en primer lugar, el sistema de obligaciones de eficiencia energética sobre las empresas comercializadoras de energía, o bien la creación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. También el programa de incentivo al vehículo eficiente, cuya séptima edición, ahora mismo en vigor, cuenta con una dotación de 175 millones de euros desde el 1 de enero de este año 2015. O el programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes, tanto residenciales de viviendas como hoteleros por un importe de 125 millones de euros. O el propio Plan de Impulso al Medio Ambiente, Pima Aire, para la sustitución de vehículos comerciales ineficientes por otros que tengan un mayor grado de eficiencia. Dentro de las medidas también destaca el Pima Sol para la rehabilitación energética de instalaciones hoteleras. Y a todo ello hay que sumar la Ley 15 del año 2012 del mes de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que además ha tenido una incidencia directa en la otra cara, en la otra parte de la sostenibilidad del sistema energético, que es la sostenibilidad económica y financiera. Señoras y señores, este es un simposio empresarial e internacional, organizado por Funceam. Por tanto, se tratan cuestiones respecto a su objeto, la sostenibilidad energética y ambiental. Ahora bien, han pasado ya tres años desde que se inició la presente legislatura. Han sido tres años de reformas y muchas de esas reformas han tenido como objeto el sector energético. No ha habido un ámbito de la energía que haya estado al margen de ese proceso reformista. Desde el carbón a la energía nuclear, desde el sistema eléctrico al sistema gasista, desde la cogeneración a las tecnologías renovables o a la biomasa, desde los pagos por capacidad a la interrumpibilidad, desde la retribución del transporte a la de la distribución. Todo el sector energético ha sido objeto de reformas en algunos casos profundas. Y la sostenibilidad ambiental y energética ha sido, como hoy he querido recordar, objeto de medidas, de instrumentos y de reformas. En línea no sólo con lo que prescriben las directivas de la Unión Europea, sino también en línea del compromiso del gobierno con un sistema energético sostenible. Sin embargo, no sería adecuado, en mi opinión, plantear la sostenibilidad del modelo energético sólo desde el punto de vista medioambiental. El más sostenible de los sistemas energéticos sería ineficiente si en paralelo genera unos precios domésticos crecientes e inasumibles para las familias y tampoco sería eficiente si genera precios para la industria que la hagan poco competitiva e impulse procesos de deslocalización industrial. Por todo ello, la reforma del sistema energético en España no sólo ha tenido como objeto un amplio abanico de medidas para una mayor sostenibilidad energética y ambiental. En el frontispicio de la política energética ha estado también desde el primer momento de la legislatura el compromiso claro, inequívoco, irreversible del gobierno con la sostenibilidad económica y financiera del sistema energético. ¿Por qué es difícilmente sostenible en términos económicos un sistema energético en el que los precios de la energía eléctrica acumulan diez años de aumento de aproximadamente un 70% acumulado? Y también es difícilmente sostenible un sistema energético cuyo sector eléctrico genere un déficit estructural anual superior a los 10.000 millones de euros. Todo ello debido a la evolución permanentemente alcista de costes regulados sin control sin límites y sin remedio. Y tampoco es sostenible un creciente de fase entre los ingresos y costes regulados del sistema gasista. De manera análoga al margen de consideraciones de primer orden sobre lo que supone la seguridad energética nacional ayuda poco a la sostenibilidad económica en este caso en términos de saldo de la balanza de pagos unas importaciones de hidrocarburos en más del 99,5% de nuestro consumo y que se ventilan en términos de saldo exterior el extraordinario balance neto del sector turístico en España. Elemental en dicho contexto la apuesta decidida por el gobierno por impulsar sondeos investigaciones y prospecciones sean de recursos convencionales o no convencionales siempre y cuando como es natural haya operadores dispuestos a asumir el riesgo financiero de este tipo de operaciones. Esa sostenibilidad económica y financiera del sector energético en España es la que marca el objetivo central del gobierno en política energética desde principios de esta legislatura. Dotarnos de un sistema energético que suministre energía a las economías domésticas a las empresas y a la industria y que lo haga a precios competitivos de forma segura y de manera sostenible. Hasta principios efectivamente de este mandato la apuesta por la sostenibilidad energética fue exclusivamente una apuesta medioambiental con apuesta por determinado tipo de tecnología en perjuicio de otras. Dicha apuesta produjo un aumento insostenible en la factura eléctrica produjo también un insoportable déficit en el sistema y produjo también una carga insoportable para la renta disponible de las familias y la competitividad de las empresas. No es el momento de hacer hincapié en las razones de política energética que durante un periodo de tiempo generaron tales desequilibrios. Muchas veces ya se han comentado incorrectas previsiones sobre la actividad económica y sobre la previsible evolución de la demanda eléctrica o el incremento incesante de las primas a determinadas tecnologías por encima de un 700% o la apuesta temprana por unas tecnologías cuyo elevado coste entonces nos impedía un aprovechamiento eficiente de su curva de aprendizaje cosa que en cambio se han hecho otros países aprovechando justamente la experiencia de España pero no es eso lo que hoy nos debe entretener lo importante hoy es que respecto a la sostenibilidad del sistema energético en España los precios de la electricidad en 2013 y en 2014 no solo no han aumentado tal como lo han hecho en los 10 años inmediatamente anteriores sino que además han comenzado a disminuir segundo lugar es importante que el déficit estructural del sistema eléctrico y del sistema gasista después de las reformas adoptadas están encauzados y lo importante es también que en el sector de los carburantes hay más competencia de la que había hace dos años termino hoy España dispone de un modelo energético más sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico y financiero el objetivo del gobierno seguirá siendo disponer de un sistema seguro respecto a los suministros equilibrado desde el punto de vista del mix y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico pero el objetivo del gobierno seguirá siendo también profundizar en el proceso reformista que nos permita seguir ganando competitividad seguir atrayendo inversiones seguir creciendo y seguir generando empleo es verdad que en términos de paro registrado todavía en España hay 4 millones 300 mil desempleados y eso no solo es un problema económico eso es una tragedia para las personas y las familias que lo viven esa no es una buena noticia es una mala noticia pero hay algunas buenas noticias y las buenas noticias son que por primera vez después de 6 años de caída en la actividad económica el pasado año 2014 España creció un 1,4% 0,7% en el cuarto trimestre del año 2014 con un crecimiento interanual del 2% la previsión para este año 2015 es del 2% y lo normal es que en la revisión de previsiones que se haga en el mes de abril haya una revisión al alza de algunas décimas el pasado año cada día en España había 1.200 personas que se levantaban sin empleo y terminaban el día afiliados a la seguridad social 1.200 personas cada día durante 365 días 433.900 nuevos empleos eso fue posible con una tasa de crecimiento del 1,4% con una tasa del 2% o incluso por encima lo normal es que esa tasa de creación de empleo diaria en España esté por encima del nivel del año 2014 y nos acerquemos a los 1.500 nuevos empleos diarios durante todo el año 2015 significará que entre el año 2014 y el año 2015 habremos creado en términos netos aproximadamente un millón de nuevos empleos en España persistirá el enorme desequilibrio de un paro del orden del que antes les mencionaba pero también nos dará una señal clara y es que el conjunto de las reformas que hemos emprendido a nivel general y particularmente para impulsar la competitividad y singularmente las que se han emprendido en materia energética van en la buena dirección y por tanto la señal y el mensaje debe ser persistir en la hoja de ruta marcada y persistir en el camino de la reforma muchas gracias buenos días aplausos gracias aplausos 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 aplausos